Hola, no se pierdan esta edición de la revista Bea. Va a estar buenísima, no se la pierdan. Andrés Cepeda y su esposa Elisa muestran su hogar y cuentan cómo celebran la Navidad. Reclama sin costo adicional la novena de Aguinaldos. Especial navideño. Ocho famosos celebrarán con nuevo bebé. Libro de la cocina Bea. Delicias para Nochebuena. Adiéndela a partir del 3 de diciembre.